En un acto de celebración por el centenario de la independencia de México, Guadalupe Hidalgo, supuesta nieta del cura Hidalgo, se hizo presente. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de página 18. El 2 de septiembre de 1910 se trasladó a la fuente bautismal de Miguel Hidalgo desde la capilla de Cuitseo de los Garantos, Guanajuato, al Museo de Antropología, Historia y Etnología de la Ciudad de México. Rafael Tobar de Teresa, en su libro El último brindis de Don Porfirio, relató que la pila fue transportada por un colorido carro alegórico, decorado con arabescos dorados, flores y una bandera sobre la cual un sol alumbraba la escena con la palabra independencia, y un gorro que decía libertad, escribió. De acuerdo a la misma fuente, tras el carro alegórico iba una señora de edad madura con rasgos muy similares a los que se observan en las imágenes del padre Hidalgo. La crónica oficial nos dice que era su nieta, Guadalupe Hidalgo, redactó. El Instituto Nacional de Antropología de Historia muestra una pintura de 1910 de María Guadalupe Hidalgo y Costilla. Sin embargo, en las anotaciones se le describió como sobrina-nieta de Miguel Hidalgo y Costilla. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Porfirio Díaz? Escríbete tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 de ahora tenemos una historia nueva que contarte.